En Zulia, Julio Montoya inscribió su candidatura a la Alcaldía del Municipio de San Francisco por la Mesa de la Unidad. Julio Montoya entregó sus propuestas ante la Junta Municipal de San Francisco, donde plantea un cese de la confrontación, la despolitización de la Policía Municipal, el impulso del empleo en el municipio sureño y la atención de los problemas de los servicios públicos, como agua, vialidad y violencia en las comunidades. Montoya afirmó que cuenta con el respaldo también de militantes de los diferentes partidos del oficialismo.